Ustedes saben quiénes somos nosotros baby, nos fuimos, decímelo baby, vinimos nosotros ahora sí que afinen, los dueños del trap y el crimen, no se aproximen, toma, pa que rimen que mames ni mimen, saben quiénes somos, permiso, prendimos una cepa de Vancouver, dos kilos en el piso del Uber, y ustedes alianzan con youtubers pedazos de loros, un par se regalan y yo los te cobro, soy buzzi corriendo malboro, to' tu parte en barriles con cloro, lo que sube baja, los buenos muchachos reparten baraja, el trap matando bombos y cajas, unos ocho que son las alhajas se ponen el moño, pasaron de moda como san antonio, con máscara y guantes salimos a casarlo a tu usted una tarde o a toño, porque somos lo que son, con gorila y no son king kong, te avisé que rompíamos este año, son países tirados pa' la misión, brrrr, los buenos llegamos hasta el Madison, con dos putas comiendo un filet de miñón, ustedes juntando pa'l party son, nosotros destapando don periñón, al Zara le mando el condo a maricón, a los 20 caen en Harley Davidson, todos de negros ya no usamos Louis Vuitton, si no saben que somos los que son, los buenos llegamos hasta el Madison, con dos putas comiendo un filet de miñón, con la casaca 32 de Oregon, mis cubanas son 10 plantes de riñón, en la maricón era hasta el móvil con rafagasos de un Harley Davidson, a los hitos no les cierra el party son, cabrón somos los jefes con los que son, de tu mando hasta el canal de la mancha, me manchan los canales arriba, aunque anámos la lancha, restaurante de Guadalajara, pasillos angusticos, Ustedes saben quiénes somos nosotros baby Los fuimos Decímelo baby Ya vinimos nosotros ahora si que afinen Los dueños del trap y el crimen No se aproximen Toz toma Pa' que rimen que mames ni mimes ¿Saben quiénes somos? Permiso Prendimos una cepa de Vancouver 2 kilos en el piso del Uber Y usted alianzan con Youtuber pedazo de oro Los buenos llegamos hasta el maizo Con dos putas comiendo un filé de miñón Ustedes juntando pa'l party zone Nosotros estapando don periñón Al Sara le mando con dos maricos A los 20 caen Harley Edison Señoras y señores Bienvenidos Al puto templo del showtime Al puto templo del puto maldito show Fucking time Si señoras y señores Al fin amigo Al fin estoy acá amigo La concha tutu no grites que te van a echar Me estás diciendo que me van a echar de mi Cápsula insonorizada con pared de Lana de vidrio que es lo que se usa en los cines Para que no se escuche nada ¡Ayuda! 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 Adivina que Nadie va a venir a ayudarme Porque no se escucha Está todo correcto, está lindo, poca luz Ah pero querés más luces Justo tengo un stream de acá, un logo que dice luces La cual está conectada a una máquina de humo La máquina de humo me cagaron Un palo, doscientos, dos máquinas tuve que pagar Las dos máquinas, ninguna al lado funcionaba Estuvimos dos días enteros queriendo configurarla No hay máquina de humo Les voy mostrando un poquito lo que tiene esto ¿No? Pegamos una win Pará, pará porque hay muchas, eh Pará que hay muchas, eh No te hagas problema que te pongo a esta No te gusta Te pongo a esta, boludo Ahí va Tac, tac, tac Pará, no te gusta Acá tenés otra, pibe No te gusta Tranquilo Vamos con el azul ¿No te gusta el azul? ¿Quieres un poco verde? Dale con el verde ¿Quieres también un poquito de esto? Tomá rojo, boludo Chilosmo, descontrol absoluto Y escuchen No solamente tengo esto de las luces Que no sé cómo apagarlo Ahora me va a agarrar una Amigo ¿Cómo? Amigo No solamente tengo eso Sino que me compré Una Rodecaster Pro 2 Que es una consola Que es la que tiene uni Que si yo me pongo esto La voz arranca a sonar Completamente distinta Y quiero que me pongas Una pija en la boca Hay botoncitos Y puedo cambiar mi voz, amigo ¿Dónde está la Maxwin? ¿Eh? ¡Stake! ¡Stake! ¿Dónde concha está mi Maxwin? ¡Ja, ja, ja! Esto que están viendo acá Son paredes que se construyeron Desde cero Esa pared está construida de cero Esa pared está construida de cero Todas las paredes Con tratamiento de insonorización El logo de Stake Mandado a ser Todo encapsulado Ventilación Con el aire acondicionado Acá de arriba Y se hizo literalmente En un mes y medio Un mes y medio De construcción De obras Yo estando en un departamento Que no es el mío Streameando No saben lo que es Estar acá adentro, chat No entienden lo que es Estar acá adentro Estar acá adentro En esta habitación Literalmente Haber cumplido mi sueño, amigo A mí también A las 3 de la mañana Me gustaba jugar al Minecraft Y me gustaba jugar al Discord Con mis amigos ¿Qué pasa? A mi vieja Que se tenía que levantar A las 7 de la mañana Para trabajar No le causaba muchas gracias Escuchar a su hijo Hablar en inglés Como un gordo Metido en el Minecraft Diciendo Can I get some marks Y más de una vez Hemos tenido discusiones A muerte con mi vieja Porque aparte de que le molestaba Era normal que le moleste Porque tenía Turlock en la pared de mi casa El estrés de haber tenido la radio Y no tener un lugar para vivir Mientras hacía la radio Ustedes no se dan una idea De lo que es este lugar para mí Es como mi oficina Pero hecha a medida A mi gusto A mi A mi Nicky Nicole ¿Sí o no? Joaquín ¿No ves que estoy hablando? Estas escenas me las hicieron Los pibes de Strong Dreams Que son unos chicos Que trabajan en conjunto Para hacer este lauro Que yo creo que Es de los mejores Ya comenzamos que hay en Kik Si no el mejor Hasta el momento Perdón Se los voy a mostrar de vuelta La S Con las cosas es una locura Lo que están viendo acá Es un diseño renderizado Hecho a mano Con programas Y con un equipazo De lauro atrás Que duró un mes y medio Dos meses de preparación Esto no lo tiene nadie Y no lo va a tener nadie Al menos que quieran pagarlo La mejor inversión Que podía hacer Era en mi stream ¿Y qué es la mejor inversión para mí? Es Ya comenzamos Unas buenas escenas Una buena cámara En este caso dos Y encima Aparte de esto Tener un lugar Un templo Para poder streamear Y que nadie me hinche la verga Ahí digo Showtime Van a haber invitados Hay secciones Hechas con los invitados Tenemos por un lado A Tommy Massa Lo tenemos a Morte Lo tenemos a Uni Va a venir el Narigón ¿Ok? Va a venir Gonzalo P Va a venir Santo LP Va a venir Davey No mentira chicos Y se va a recontraplicar Van a venir los pibes Y vamos a tener un balance Después de tener ese balance Vamos a hacer por orden Cals de slot ¿No? Vas y compras un bonus De 250 mil pesos Cal mala Que no paga Te despilas con cera Te recontra despilas Toda la conchita ¿Dónde te vas a despilar con cera? Y depende de cuánto pague la cal ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si vos entras un bonus Y el bonus paga cero Yo al que dijo la cal Y pagó cero Le ponemos la cera en la frente Le sacamos una ceja Por pelotudo Esto que están viendo ahí Se supone que iba a estar vinculado Al stream deck Este que yo toco el botón Prende las luces Y saca ese humo Chicos no es porro ¿Ok? Es CO2 Hablando del deal Lo mejoramos Esto es lo que a mi me dieron Por el 12 horas Son 26 millones Que son 20k Esto es lo que tenemos Para las 12 horas De timba Es un buen balance Pero para mi Es poco ¿Por qué es poco? Porque son 12 horas de stream Va a haber mucha gente Es un numerito Que está bien Pero no para un 12 horas Yo le quería pedir 50k No me lo dio Es un montón de plata Pero para mi Era un número Que podrían ser Digamos Bastante factibles Podría ser un número divertido No va a haber una sola reacción De MrBeast En las 12 horas ¿Ok? Yo hago reacciones Pero no voy a reaccionar A la verga de MrBeast Y los videos de MrBeast Son literalmente Literalmente son Me compré una casa Y la prendí fuego Con 60 lanzallamas Cada cargador De lanzallamas Adentro tenía Una misteria misteriosa La cual tenía Un mapa para el tesoro El tesoro De 20 millones de dólares Bienvenidos a MrBeast ¡Gordo bebé! Hola amigos Hola Tranquilito Yo te traje para que me hagas humor Pero si te querés estar así Ey, hoy te invito a Linda Bueno, arrancate la jornada Esto va a funcionar de la siguiente manera Cal ¿Qué haces? Es un bonus que se compra Vamos a comprar bonus Si el bonus te paga La misma cantidad O sea, 100x ¿Qué es lo que vale? Zafaste Si pagas menos No, pará ¿Por poquito? No, tipo un 90% Para mí es Una cal cada uno La que menos pagas va ¡Qué bien, Matías! Gracias Un aplauso por favor ¡Qué tipo que sabe, boludo! Arranca Big Chiris Y Big Chiris tiene una cal Muy legendaria Que es ni más ni menos Que Fistos Destruction ¡Uy, boludo! Se la jugó ¡Qué pedazo! ¡Fistos Destruction! Sí, boludo Ustedes festejan Pero ¿Por qué tienen miedo? ¿220? ¿O más? 3 ¿330? 275 275 Los 4 de Hacksaw Tienen que ser Así son, mismo X O mismo Multi Y bueno, boludo No vale elegir slots Que te vuelan tanto No son chorones, boludo Vamos, eh Ok, let's go Che, a mí Todo bien con la despilada Pero a mí me interesa que pagues ¿Adentró, boludo? Falta uno, muchachos No, no clavó No, no clavó el de atrás Si no entraba de uno No, perdón, perdón Sabes que no juntas las manos, boludo Vamos, acá, detrás Entraste ¿Cómo va a pagar eso, amigo? 6 lucas, 600 La verdad que no deseo que te... ¡Wanter, dale! Decime el slot, Gonzalo Grimas drop No sé, se me acabó de ocurrir recién Estás canchero porque no le pago nada, eh Ojo con el Serapio Pero escuchá, ¿sabés lo que a mí me duele haber perdido la plata o no? Que él se tenga que depilar O sea, no puede pagar 6 lucas Es que va de la mano Va a perder plata y perder pelo, ¿entendés? 2, 20 Ah, sí, nos vamos a la verga No, no, 3,30 No, no, 3,30 Ay, la concha de la lorita O sea, estamos a medio tiempo Jokers, sos vos Y si, ¿quién va a ser Joaco? Cero Cero Nada Ok, ok, ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Showtime! Estás para equipaje, ahora Es un buen setup Ay Yo no puedo creer, a mí Yo no puedo creer que mi cara haya pagado lo que pagó Pícate, pícate, pícate ¿Pero te estuvo laburando esta semana? Ah, ah, ah Entré para hacerme el exótico, boludo Me salió mal, me salió muy mal Ah, bueno Qué porón la marca cañón Ah, no puedo creer Igual no había chance de que pagase lo Ah, mira Qué sé yo, 30, 40, cada Bueno, Gonzalito Bueno, estamos Está bien De obvio, de obvio 180 Vayan anotando los números Porque después, cuando alguien gane más o menos Perdón, ya va lo mismo Felicidades, chicos La nueva Donny Dog Donny Dog Ese te garantiza plata, sí o sí Te garantiza plata, la Donny Dog Lo que te garantiza es un El de al final Pero al final paga, sí o sí A mí me ha pagado cero Te juro No, pero ganaste, amigo Está muy llorón, boludo Te felicito, boludo Seis lucas estoy al horno Con papas Son bonos de 300 lucas Ya está, perdí Por favor, por favor Hacé full line, dale Que paga Nada Por favor, por favor Nada Ahí está Por favor ¿Vamos? Ok Por favor, por favor Por favor No puede ser, amigo No puede ser 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 Ah, sí es full line Upa Bueno, si ya perdí yo Que paga al menos Se va a pasar mal Que sea arriba de una morir Asego bien Asego bien Asego bien A ver No, a ver No 200 lucas paga Y ese multi random por 20 No, no es 40 No, no es 40 No lo agarra Sí lo agarra con los naipes estos No, no lo agarro Es que lo que te digo Es una buena elección Con la suerte que tengo sacada Pero su primera maxi Aca al chuparga Ah, no Vos querés perder Vos estás queriendo medir Digamos la peor loss Feliz jurado Ahí está Vení para mi lado, Coco Vení Voy muy tranquilo Vos disfrutá y vení conmigo Por favor, no tenés el rayo Al principio me corto la pija No Rayito Rayito No, igual pasa que ya está Ya ganaste Sí Es que cada te garantiza Un rayo es imposible Que no pague 2x Claro, esta no te garantiza Yo soy el único boludo Que se garchó No, pero igual Esta te puede parcer No te puede Te garantiza un rayo O no te puede parcero Un rayo te da 4x ¿Ya has perdido? O sea, nada claro Soy un boludo No, 4x son 4.400 pesos Tú, tú perdías La idea es que vos Ya descalentalo Y no pagas donde Sí No es que nosotros Yo no quiero que vos Yo no quiero que vos te depilemos el brazo Yo quiero que No, no, no No, no, no Yo te calé un boludo normal Ok Nah, nah Concha de la logra ¿Cómo se usa esto? Eso tenés que calentarlo Lo abrís Y después lo calentás más de vuelta Es un X muy chico O sea, que debería ser un lugar que duela Ok Acá No Lo tengo más blanquito yo aparte de esto No podemos arreglar tan fuerte Es que es 2X Es que es lo que corremos O sea, si a vos te doy con 2X Yo te voy a pelar en la ceja Entendés Dale Va, ponemos Acá No, yo no propongo nada Porque no me voy a boicotear Ya me duele De pensarlo Hago esto y me duele No, pero en todos lados duele Igual, boludo Mira, le puedo hacer que Él va a ser muy malo con nosotros No, no, no No, lo que me está doliendo De tocarlo ya me duele ¿Quién tiene el honor? Yo Yo no quiero suscribirme a mí ¿Lo viste? Está caliente Un poquito más y te pones la pirata No te voy a hacer sufrir Va Va Este es un pedazo azul Amigo, otra vez Pero hay que alentarlo más entonces Sí, hay que alentarlo más en la esquina Mirá, boludo No, quedó Bueno, bien Amigo Mirá esto Bueno, pero salieron Amigo, no me Es bastante verga esa cosa para depilar Es bastante verga ¿Qué va en el Levandit? Levandit Me encanta, Gonzalo Bueno, acá te banco a muerte, Gonzi Es bueno hacer una ruleta con parte del cuerpo Bueno, hagamos eso Hagamos eso Bueno Te tocó recién la idea Ganar la cancha de tu madre Ese, 275 Buena bet Buena bet Bueno Oye, ¿cuándo 5 camaritas? ¿Nunca me tocó? ¿Vos te tocó 5 cámaras? Nunca Tampoco la trajeré tanto como para buscarla No, pero mito, mito, mito No existe eso Aparte creo que ni te garantiza que te pague O sea, te No tira monedas No te conecta nada nunca Te deja un lugar chiquitito y te conecta Levandit 1-1-1 Perfecto, Levandit Ay, ay, ay 3X Un 14K Uy, Dios Es la primera vez que no quiero El celular Un pan Hay una tensión acá en esta casa Al que calea primero lo cogen ¿Cómo es la movilita? Vos solo te dijiste que eras calea primero Igual, eh Porque yo no te obliga nada Mirá, tiene un arcoiris 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 Por favor Ay, esas cosas te salvan Si tienes un arcoiris te salva la vida Un arcoiris te salva la vida No Uy, bien Tirame la vasija, por favor Bien No, vamos a que or Que pague, que pague, que pague Que pague, que pague Que pague, que pague Cuatro tréboles Tres ahí alrededor Bueno, bueno, bueno No, pasa que a mí me va a pagar 200 pesos Me va a pagar la máquina Bueno, a la derecha, ¿o no? A ver, sí Sí, a la derecha Bueno, 118K La bomba que rebota, ¿no? Sí, 30 Bueno, anotan las X acá Sí, hay que anotar las X Pero fue 118 lucas Para, hay que dividir las X Pero bueno, si están justitos, vemos Vamos Uy, boludo, con planes Bueno, ¿eh? ¿Para qué pague esto, eh? Según el slot, boludo No Igual ya pasa ¿Eso multiplica el 30 o no? Sí O sea, no multiplica Ya que lo suma 100K Eso es cada vez que conecta Dobla el multi, ¿entendés? Ok Por 30 se iba por 60 Por 60 es 120 Se iba a la concha Se iba a la concha, de verdad Aranjuquis, azules Bueno, ya mejor que 11 estás No Sí, sí, ya ganó Ahora sí Te felicito, Santu Si le tiro un por 5, no Ahí, ahora sí Bien, Santiago Zafaste, zafaste, zafaste Pasa que no puede ser, amigo Que la 2 que caigan 100 lucas, 100 lucas, boludo Bueno, amigo Pero en esto entrasla, o sea Ahí va 148 All gang Igual salió más el de Santi, eh También a tener en cuenta Sí Vamos, chiquita, vamos, chiquita Por 25 para arrancar, eh Por 25 para arrancar, chiquita, dale Está bien, ok Sí Bueno Estás partiendo en medio Si estás, está bien No, no hay una dinamita Ok, necesitás dinamita vos, Coco Necesitas dinamita Dinamita Ay, Coco Si no te tirás más dinamita Acá estás hablando en hebreo Ok, 9900 No, ni si te ocurre Tiene una bomba Muy bien Muy bien Espectacular Hay dos bombas No conectes Ojo que hay dos bombas Por favor No me gusta Si tirás revolver a los estrellas Zafa No tires bomba No tires dinamita No tires dinamita, gorda Tiene dinamita ya Ay, chiquita Ay, si la fosa ¿Cuánto pago? ¡Ay, qué harto que tiene! ¡Vamos, amigo! ¡Qué harto que tiene! Hasta segundos O sea Que si Si a vos te labura ¡Uh! No, no puedo creer ¡Pucha de su madre, boludo! ¡Dios! ¡Dale el tutu! ¡Dale el tutu! Estamos festejando Pero ahí faltan todos ¡Dale el tutu! ¡Dale el tutu! ¡Dale el tutu! El ojo del panda Te banqué, te banqué El ojo del puto panda Te banqué, te banqué Dale Por favor ¿Esta sabés quién me la calió? ¿Quién? Fran ¿Quién es Fran? ¿El quién? ¡Eh! ¡Vamos! Está tensa la cosa ¡Vamos, panditas! ¡Panditas all the way! Ahí va Bien, se queda ese ¿Uno más? ¡Otro pandita! ¿Bien? ¿Más pandas? ¿Full line ahí? ¿Cuánto es? 165 ¿50? ¿Ok? ¿Donas? ¡Uno más! ¡Tiramos otro panda! ¿A dónde se van? Pagó lo suyo Ya está Ya está Perdí Perdí, perdí ¡No! Pinchó Bien ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Chupala viejo berguero! ¡Chupala viejo berguero! ¡Chupala viejo berguero! ¡Bueno! ¡Amigo, la cantidad de pandas que hay! ¡Amigo! ¡Bueno! ¡Hay un montón de pandas! ¡Sí, me chupan las pijas los pelos! ¿A dónde van? ¡No, no! ¡Con esta, con esta, con esta! ¡Izquierda! ¡¿Qué es esta?! ¡Juntate! ¡Juntate! ¡Que tire otro panda, mío! ¡Es una banda! ¡Amigo, es de los mejores! ¡Nunca vi tantos pandas! ¡Amigo, qué carajo! ¡Hace una full line! ¡Juntate! ¡Acomodate! ¡Papas fritas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juntate! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Izquierda! ¡Bueno, conecta! ¡Conecta ahí, conecta! ¡Sí! ¡Conecta! ¡Que tiene otro panda, boludo! ¡Acá no puede bajar! ¡Qué! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bueno, full line, full line! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Amigo, izquierda! ¡Bueno! ¿Las donas? ¡Por favor, picate! ¡No! ¡No mates! ¡Tenemos un tiro más! ¡Tenemos un tiro más! ¡Bueno! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Los 10! ¡Heladitos, papas! ¡Bien! ¿Haces? ¡Dale, dale, dale! ¡Acomodate! ¡No! ¡Donde lo tirás! ¡Bueno, boludo! ¡Bien! ¡Casi onza, eh! ¡Hace la ruleta, hace la ruleta! ¡Listo! ¿Ahí? ¡Bien! ¡Y no metemos un cejita, eh! ¿Estás listo? ¡No, pará, dale! ¡Las Santi! ¡Ah, vos! ¿Vos perdiste? ¿Perdió Santos chequeado? ¿Perá, chequeado, amigo? ¿Puedes moverlo bien? Chequeado por un loco que puso que perdió Santos. ¡Sí, sí, sí! ¡Espamearon 5 o 6 que te hará que perdió Santos! ¡Ehm! Yo voy a quedar como que perdiste. Pagó, creo que 20 y pico lucas más de la tuya. Y por la bet te da penita. Es verdad, la tuya era de 2,75 y la tuya era de 3,30. Había una diferencia de 60 lucas. Sí, perdiste. Ok. Let's go. ¿Qué ojete? 118K pagó la tuya, muldita. ¡No! El muldo que dijimos, según la X. O sea, que sea muldo. ¿Y cómo haces? Que sea muldo acá. Adelante. ¡Qué espectacular! ¡Santo, esto es un espectáculo! Esto es un espectáculo. ¡Ay, mirá como se ven los pelitos en la cámara, tío! ¡No, mamá! ¡Ah! ¡No, no, no! Mirá como me la clavó el hijo de puta. Para mí habría que irla así, mirá así. Esto va a agarrar. Dale. Dele fricción. En la esquina. Mirálo, 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 mirálo. En la esquina, en la esquina. No, no, eso es increíble. Es una técnica. ¡Ay, ay, ay! Sí, mandale, mandale tranquilo. Dejalo secar, no lo saques de una. No, amigo, yo me muero, me muero, me muero. ¿Vale que te dé los ganadores? ¡Oh! 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 A mí una vez me depilaron con cera, me depilaron las axilas, no sabés lo que duele. Ya ha pasado una vez por este sufrimiento, pero esto, esto duele más que si te ponés lo del acero. Sí, aparte mirá como te queda la barra. ¡No! 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 Es una verdadera pija. Parece un perro, güey. Sí. Bueno. Tú hiciste fruit multijol. Ah, estás con ganas de que te ganaste. Quería que te saquen otra parte del cuerpo, hermano. ¿De cuánto? Tres. Tres. Esto. Yo ya tengo la mía. Si entraste acá, porque yo ya tengo la mía. Yo no tengo la mía. Y tengo miedo de todo el beef que le tiene a Track Magic. Y acá es cuando se decide. No. Azules, azules. 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 Seis azules. Seis azules. Por favor azules. Ok, ok. La puta madre. Media equi va pagando, dale. Bien. Extra skin. Sí, no. Extra skin. Tenés mucho espacio para jugar ahí. Empezó, empezó. Arranco, 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 arranco. Dale, dale. Que no te haga tres dead skins. No creo. Pará que... Esta aquí tiene mínimo 10x, grudo. Juega 30. Un poquito más. Ahí está tú. Extra skin. Hay espacio, no hay diamantes. Hay espacio. Falta... Que pague, digamos. Tan chiquititas las coronas. Ay, dios, 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 dios. Otra vez más no, eh. Ok, ok. Si en la siguiente Deadspin agarrate, pero de lo que puedas agarrate. Si en la siguiente Deadspin agarrate donde vengas, Andu. Ay, por favor, que lo pido. Zafaste una. Zafaste, pero de... ¡Milagro! Diamante en la primera. Ay, 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 ay. Dale, por favor, un verde, algo. Pero parate, hoy no conectó. No apagó. ¿Por qué no apagó? Ok. ¿Un verde? No, no. Te estás jugando al límite. Tiene el mes del show, ¿no? Vamos, eh. ¿Uno verde? ¿Vale? Acomodate y piola. Siete. Qué roto que tiene, boludo. Bueno. Le salvó, pero fue una manoteada. Son 20X. Son 20X. No, está muy mal. Obvio que está muy mal. Sí, sí, es un número... Oh, boludo. Son 22X, te pago. ¿Coconauts? ¿Qué le dijiste? Son 22X. Me robó la cal, amigo. Me robó la cal. No lo puedo creer. Ay. Me robó la cal. Me la dejé demasiado. Le dijiste el... Yo soy fruit multiholic. Le dije yo voy a hacer fruit party. Ay. Ok. Y viene la doble. Si no ves X en el tablero llora, Coco, eh. No, no. No sé. Le creo que quiero. No sé. Le creo que quiero. Naranjas, ¿no? 76 capas. Ah, 75 capas, listo. No dije nada. Pensé que eran 66. No dije nada. Ay, qué feo lo que estoy viendo. Revisate los lentes, Gonza. ¿Por qué lo guardeaba? No, porque yo pensé que había pagado 66 y pagó 76. Ay, qué feo lo que estoy viendo. El tuyo pagó 76, Lucas. El del pagó 76. Por favor. 76 lucas, Coco. Por favor. Ahora, porque si no... Naranjas, ¿no? Ay, ay. Ay, ay. No sé, porque yo te la calgo. ¡Qué pedazo de proveedor! Vamos con Robert. Salí mal. Vamos con Robertito. A ver. ¿Qué? ¿300? 300 a Lucas, ¿no? Eso. Sí, son 10 pesos de... Bueno. Robertito. ¿Cuándo me dejaste a pata, Robertson? Nunca. Nunca en tu vida, este señor con barba y con camisa abierta, con pelos... Ahora, hablando de Roberto, le podés meter una de esas ahí. ¿Querés peor tú? Vamos a fumar. Vamos. Vamos al último level. Ya tenés cocinado mi... 10 equis pagando recién. No me gusta que haya pagado tan exacto. No me gusta nada que sea la misma Betes. No me gusta nada. No me gusta nada porque siento que va a pagar eso. ¡Roberto! ¡Roberto! Una más tira. Minimo una más tira. No puedo tirar uno. ¡Me mato! No puedo tirar uno más. ¡Ay, no! ¡Vamos, Roberto! Pará, pará, pará. ¡Y subíme! ¡Dos! ¡Me subió dos! Con billete. Robertito. ¡Juntito, mirá! ¿Te gané? Sí, sí. Ah, claro, pues junta los dos. Pará, pará, pará. Que tiene uno más y estamos en el por dos. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará que pague. Qué bien, Roberto. Ahora paga, Roberto. Robertito. Bueno, paga, vale, a ver. Pasamos. Bueno, bueno. Bien, por dos, vamos, vamos. Bien, Roberto. Bien, Roberto. Depilarte la ruleta. La ruleta. Después tenés que pasar la ruleta. O sea. Che, ¿soy yo o estamos depilándonos en orden? Y... ¿Puedo ganar el Tocacoco? No. ¿Eh? Fuiste vos, sí. Primero yo, después fuiste vos. Pará, pará. ¿Cómo me toca a mí? ¿Qué veis? Ah, pariste vos. Tienes que calear Gonza. Me falta calear a mí, gordo, pará. Sí. Me falta calear a mí y yo puedo sacarme. Ah, es verdad que no caleo Gonza. Me faltan siempre. Tengo un miedo. Tengo un miedo. Tengo un miedo igual, eh. 230. ¿Qué va a pagar? ¿100x o bueno? Puedes ver, eh. Ojo. ¿Qué va a sacar la Gonza? ¿Ya sabés? No. No, no, no. No sé si lo tenés. Ojo con la de mínimo de x, eh. No, no, no. No voy a calear a mínimo de x. ¿Esta tiene mínimo de x, Roberto? No, no. Te puede pasar. Nunca me pago solo en la vida a mí. Tiene el monstruo en la de abajo si quieren. Yo puedo calear una mínima de x y te puedo calear Juicy Fruit me paga 10x. Ok. Bueno. Pero no lo voy a calear. Bueno, Gonza querido. Ya fue Sky Bounty ahí arriba a la derecha. El chabón te dio esperanzas. Qué amigazo, amigo. Hay que calear cosas... Exóticas, sí. Exóticas, sí. Bueno, Gonzalito. Tengo miedo. Gonzalito, subite al bonus. Volá. Bueno, ya pagó 27 lucas con la boludez. ¿Qué? Es un montón. 27 lucas con las espadas. Conectó espadas al principio. Me está jodiendo. Te está matando. No, no. Por favor, no. Por favor, puede... Ay, gané. No. Ganó. No, ya está. No, ya está. ¡Vamos! 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 Bueno, pagá la concha. Claro. Que valga la pena la derrota. Uno más, uno más, uno más. Que valga la pena perder. Dale, 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 dale. Triple bonus ahora. Guay, 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 guay. No, no, no. Espadas no conectan. Ay, qué malo. Las espadas. 46 caos. No, boludo. Nada. Nunca tiré tantos guaylas dentro del cuadradito. No conectan un guay. Bueno, coquito querido. Dale, dale, dale. ¡Ahhh! 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 Esto es fuertísimo, bro. Qué duro, no saben lo duro que es esto. Es espectacular. Che, bueno, yo solo que te quiero decir, Coco, que la próxima vez que entres a Pragmatic, ¿no? Acordate de esto. Yo creo que te agarres la remera, la levantes así, así. Caléntala, caléntala. Infla pecho. ¡Ahhh! Bueno, Santu. Bueno, voy, eh. El escenario es tuyo. ¡Ahhh! 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 Toma, vení, 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 vení. ¡Salí! ¿No te lo querés sacar bien? ¡No! ¡No importa! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahhh! No, este es criminal. Vos querés que te depilen, digamos, la tibia ahora. Pero yo banco de elegir ya de ahora todo es no volátil, eh. ¿Este es volátil o no? Todo es súper volátil, sí. ¿Y acá qué vas a hacer vos? Es si pague, pague y si no abarche. ¿Qué? Ah, está enfermo. Ah, está enfermo. Qué bien que le salió. Qué bien, qué le salió. Qué capo que es. Pará, para mí me tiró 18-20 tiles. Sí, se ha desaparecido. Toma que... ¿Tú más buenas noticias para coconauts? Con multi... ¡Ahhh! Tinto que no logra apretar, no logra apretarse. A ver, acá lo suelta. Che, banquese igual. Escuchá, la próxima podemos hacer un bono de guante cada uno. Un bono de cuatro. Un bono de cuatro. Un bono de cuatro. Ya está, la sacaste, la sacaste la galera, Gonzalo. la puse en el chat gracias Bau por el contenido bro, ahora te tipeamos 20 no tenés que faltan 3 tiros dale no, no tiramos que duro esta 2,75, a ver la beta noventa y cien lucas si, mil cien era bueno va, bex, cheers igual esto paga dos palos y medio si, igual si lo hacemos por x lo mismo que compré un bono de dos palos 87x bueno, estrellitas de mi corazón Si me has salvado las papas vos, eh Ay, va Billetes y ya estamos trangu Gorda Igual diamantes Doble line de diamantes Y dieces Galera, la concha de tu hermana Galera, vamos ahora No me hagas nada al pedo Al pedo hacerme sufrir, sabés que va a tirarme la galera Billete, bien Y ahora se empieza a tirar multis Bien, si Amigo, hay cuatro Por favor, tiralos bien Al 50 Al 60 ¿Qué hace, amigo? Hija de mil putas Otra galera Superestella galera, ahora, no lo podes creer Galera, galera Galera, peso Billete, thank you Max 1, ese es el script Salute Ocho multis Ocho multis y un 250 solo No, se quedaron todos Claro, claro Tiene otro Para, para, al por uno Al por uno Al por uno Al por uno Al por dos Bueno, bueno, bueno Estos son Bueno, boludo, che ¿Cómo estás? 650 mil, eh Gonzalito Hay maquinitas, las conoces Hay de todas Un Magic Pee Es lo mismo de la Magic Pee Exactamente Un Magic Pee medio juguetón Ay, no hay 2,75, no Bueno Disfrutalo ¡Aaah! Disfrutalo Dragoncito Vamos Ah, la concha Con Super Dragón Ya está Ah, un Super Dragón Un Super Dragón Y billete Ah, terrible Es como que tiene una Super Estrella Dos IFS Y la Galera Formidable Gonzalo Lo de ustedes, eh No, estoy cogiendo 84 acá Otra Galera Ya está Coco descartado Hasta que Santos Tiene una cal de mierda ¡Vamos! 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 Amigo Gonzalo No se quiere depilar No se quiere depilar ¿No te depilarás nada todavía? No, no Lo que son las piernas de Gonzalo No, yo tengo las piernas Amigo, es Schumannschi la pierna de Gonzalo Es que escuchá Lo único que tengo para depilarme Son brazos, piernas Porque estoy depilado En el pecho no tengo pelo Amigo, si tiras todos los dragones Se puede picar un montón Bien Che, ojo, boludo Es una full screen Es una puta full screen Tirá bolsitas Bolsitas, bolsitas Más bolsitas Más bolsitas Bolsini Tres multiplican Bueno Bien, Gonzalo Bueno, boludo Mirá Mirá, boludo Sí señor Y acá Tirame una más Tirame una más Tres IFS Salto Es sorioso amigo Estamos, eh Estamos bien Gonzalito Estamos bien papá Nosotros no nos depilamos carajo Nosotros levantamos el saldo Esto no basta Más allá en Stockways Un bono de tres ¿Este? Sí, pero más caro Ahí Ahí Después hacemos cuenta 87X Tiene par Difícil Coco no quiere ni ver Coco no quiere decir nada Va 550 mangos ¿Cuánto es? No, porque es mucho más caro el bono además La venta es mucho más Ah, no, es el mío, es el mío, pago 90 3.30 ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta fuente para la concha, boludo! ¡Depiladito de vuelta, papá! ¿Y acá? No duele tanto ¿A ver? A ver, es para la... Sí, 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 sí Eso aparte de los granitos lo quedé doler Dale, 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 dale ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no, lo que está a oler eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Lo que me duele de verlo! ¡Me duele de ver eso! Tienes seis pelos locos ¡Para, para, 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 para! Además tengo rojo, tengo veranito Tengo... A ver, ya está acá ¡Para, para, 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 para! Sí, igual fijate acá Quedó pegote Vamos a hacer esto, mirá, para que no... ¡Ah! ¡Ah! O sea, esto es lo mejor que se nos hubiera ocurrido Bueno, ¿voy yo? Logrános en la... Dicen que Claudia no resistió ¡Ahhh! ¡Uh, amigo! ¡Lo que me sacó, boludo! Terminó la vuelta Vamos a hacer una más Una última y le empezamos a quemar la plata Para ver si hacemos hita Dale, dale Cuatro de guantes Cuatro de cuarenta todos Bueno, empecemos No empecemos Nada hace falta ¿Qué estoy viendo? Los 10, bueno, no es cero, no es cero, no es cero Ya te lavoca la concha De tomar 400 lucas salió No, no Ay, no, boludo, no Es que a mí me toca cero Ahora voy yo, la concha de la lora Me toca cero Acordé, acordé, me toca cero 11.060, vale Amigo, me pagó 11 lucas 5X, eh 5X, vale Dale, compro que dale Este es mío Ay, mirá el script de mierda Que tiré No puedo No sé, esta es la concha ¡VAMOS! 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 No puede ser que me haya pagado 11 lucas, boludo ¡VAMOS! ¡BUENO! Buen multi No, 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 no ¿Por 10? Bueno, bueno Estás pagando un poco 700 lucas, bien Bueno, 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 bueno A esto estuviste, eh A esto estuviste, eh Uf Bien No, Gordo, vos acá te di el lucas A esto estuviste, eh A esto estuviste, eh Bueno, ahora después les quiero que paga De garcha No, la cosa es que si te paga vos Preparate vos Un cero tiene que caer, boludo Las veces que ha pagado cero esta máquina, amigo Me cae un cero rompo ¿Te diés bueno? ¿Te diés bueno? Te pago Te digo 4-0 No, este es el cero Me voy a dejar de gritar, eh Me voy a dejar de gritar Vaya, no tengo No ¿Qué barato? La gorda puta que te parió Y la concha de madre Para algo más, para algo más Para algo más ¿Vos sabés los nervios que tenés? Es que tiene que pagar mucho esta Ahí va, ahí va, ahí va ¡Nooo! Tira en el primero, en el segundo Me exita Ay, empezó a caer y dijiste Ahí va, ahí va Y veía que caían Y digo, uy, 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 la que se viene ¿Más que hace una full screen de versus acá? ¿Cómo estábamos para 5? Uf No, estábamos, pero Nunca estoy no listo para esta situación No, es el mejor día Siempre estoy listo Exactamente Siempre voy a estar preparado para los 5 versus Bueno Bueno, Coquito ¿Cuánto tiene que pagar? Che, más de 10 11 lucas tiene que pagar Ay, este versus Ay, ay, ay ¿Me podés buscar el mensaje del pendejo pelotudo Que pensó que era una buena idea Hacer los 4-1 de Wanted? Ya, full screen de versus BAU y un bajo ARG BAU y un bajo ARG ¿Te acuerdas de nada? Me dijo Bueno, BAU Lo hablamos Negociamos y yo, BAU Esto queda acá, BAU Acá queda BAU, queda acá esto BAU J220 2.200 de bet Y ya está, BAU Y nos vamos, BAU BAU Nos vamos BAU Nos fuimos Vamos ¡Vamos, BAU No tiene tanta mala suerte en la vida, amigo No me pueden pasar todas estas cosas, amigo ¡Vamos, BAU! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Nunca estuve tan feliz de perder 400 de lucas! ¡Nunca! ¡Ay! Mulo y según cuánto X era, veíamos de qué parte había dicho Coco antes Porque yo vi 220 pesos que es un Ni un X A ver, mostrá una cámara Amén Bueno, Gonza Hacen un trabajo Chicos, depilaciones Depilaciones al Instagram Me pueden Depilaciones a domicilio, chicas ¿Me podés llamar? ¿Estamos? Rápido, por favor ¡No! ¡No! ¡Lo tapaste y encima le dejaste todo! Amigo, amigo, pero mirá esto ¡No! ¡Ey! ¡No es que le! Chicos ¡No es que le dejé todo! ¡Miren lo que es esto! ¡Ah, me puse delante! ¡Medio tira de cera! Pará, ¿querés que te pongamos otra para sacar esa piel? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Tenés 8 kilos de pelo! ¡No sale! ¡Está loca, amigo! ¡Qué otra, boludo! ¡Prefiero morir! No, igual ponete algo ¿Qué me saco esto? ¿Qué? ¿Me puse delante de la cámara? Bien, 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 chico Sos un boludo Gracias, Brisa Pasa que ¿cómo te sacás eso? No, allá estaba yo Mandé pantalones y estoy rogando que me quede algo Allá, ponete papel higiénico Ponete papel higiénico No, dejo que se me seque ahí y después Para mí igual Haciendo Pasen ¿Eh? Parece la toalleta de mi tía ¿Por qué sabes cómo es la toalleta de tu tía? Raro Muy rarísimo Bueno ¿Quieren hacer otro? ¿O empezamos ya a delegarla? ¿Vamos a delegarla? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Gracias.